El Señor de las Pretinas de Julio César Valdés Cualquiera que visite el famoso templo de San Francisco de esta ciudad, encontrará en el primer altar de la nave izquierda una hermosísima imagen de nuestro Señor Jesucristo enclavado en la cruz, y si se pregunta a alguna de las buenas señoras que reza delante del altar, les contará con mucha fe, es el milagro del Señor de la Pretina. Vamos a ver por qué goza de tanta fama de milagro y por qué se le nombra con el extraño epíteto de la Pretina. Corría el año de mil seiscientos y tantos, que en estos de la cronología anda la tradición algo olvidadiza, y la ciudad que el Choqueyapu, no dir es riega, salpica con sus turbias aguas, dormía el sueño estúpido de los esclavos. No quiero asegurar con esto que todos dormían, pues habían algunos pícaros que se deleitaban con la fantástica idea de la libertad. Dicho esto, vamos a decir lo principal de la historia. En los barrios altos de la ciudad había unas callejuelas conocidas con el nombre de carcantía. En una casa de este barrio vivía un comerciante, de esos que negociaban con antiparras verdes, valletas y pimienta. Si español o criollo eso no reza la historia, lo que sí dice es que el comerciante era dado al juego con toda su alma. Y aquí viene un paréntesis. El juego en aquella época no andaba tan desacreditado como en la que, por castigo de Dios, vivimos. No había dados falsos ni barajas recortadas. La suerte, no la mala fe, decidía la fortuna. Y el que perdía no echaba mano al acero para rescatar sus tablones. Tampoco se llevaba la pasión hasta el extremo de rifar los azares del juego, el pan de los hijos y el honor de la esposa. La caballerosidad reinaba en el chirivitil y la decencia no se apartaba de los jugadores. Casi el juego en aquella época era inocente y perdía su carácter inmoral. No se oía los votos acrílegos, que ahora menudean, como mosquitos en verano. Y la ira, si bien rebosaba en los pechos, no resbalaba por los labios en interjecciones castellanas. Ahora bien, el comerciante, calado el sombrero de fieltro, puestas las polainas de becerro forradas, con grueso galletón y envuelto en una ancha capa de paño de San Francisco, se encaminaba a paso largo a la casa de juego. Esta casa era la que ahora conocemos con el nombre de Tambuarinas, y en donde sucedió, años más tarde, el milagro de Nuestra Señora de los Remedios. Esto nos ratifica que la tal casa era destinada al juego en épocas remotas y seguía siendo madriguera de malentretenidos hasta los tiempos heroicos de 1809. Cuando el comerciante se recogía a eso de la medianoche, encontraba en el puente de San Francisco un méndigo viejo que le pedía limosna. El jugador dábale cada noche lo que buenamente podía, según el negocio que hacía en el juego, y así sucedía todas las noches, de tal manera que el jugador y méndigo se trataban como dos buenos camaradas. Pero aconteció que una noche el comerciante perdió cuanto tenía, que esto no es extraño en la rueda de la fortuna, y se retiraba pensativo, cuando es aquí que se le presenta el méndigo a pedirle su ración. Perplejo el comerciante y no teniendo qué darle, se quitó una pretina que llevaba y se la dio, recomendándole que la empeñara y que al siguiente día la rescataría. Recibió el méndigo la prenda y el comerciante siguió su camino. Cuando al siguiente día el sacristán de San Francisco se puso a arreglar los altares para la misa de Alba, notó en uno de los brazos del crucifijo un objeto. Subió a asesorarse que era aquello y vio que era una pretina, y cuando quiso quitársela, no pudo, porque parecía fuertemente adherida al brazo de la imagen. Anoticiados, el guardán y los religiosos del suceso extraordinario se convencieron de que efectivamente la pretina no quería desprenderse. Más tarde acudió el pueblo a ver aquella maravilla, y entre la multitud de curiosos y devotos hallábase el comerciante. Cuando pudo acercarse, reconoció su pretina, es decir, la que noche antes le había entregado al mendigo. Refirió el lecho al auditorio que lo rodeaba, y, enseguida, subió al altar, tocó la pretina, y ésta se desprendió sin esfuerzo alguno. Con lo cual quedó probado que el mendigo del puente de San Francisco no era otro que aquel señor, y desde entonces recibe el nombre del señor de la pretina. Se siguió, con este motivo, un juicio comprobatorio cuyo expediente existe en la biblioteca del malogrado doctor José Gutiérrez. Este acontecimiento milagroso fue muy sonado en la paz, y se celebraron grandes fiestas en acción de la gracia de la providencia. Por haber dignado darse a conocer en tan humilde estado, y por haber escogido esta ciudad para obrar tan grande milagro. El comerciante jugador tomó el hábito del seráfico padre San Francisco, y murió en olor de santidad.